We will build it once again Cuando yo realice algún tipo de habilidad y si consigo aplicar con la zona de que hace knock up de la Q, que ahora la explicaré, pues voy reduciendo el damage Fijaros que voy tirando habilidades y se va reduciendo, ¿ok? Y cuando la vuelva a tener, pues lo mismo, vuelvo a aplicar este daño básico, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Después tenemos la Q, la Q tiene 3 activables Fijaros que la primera es esta, la segunda es esta, lo pongo así para que veáis el área y ahora comento más, no os preocupéis, la tercera es esta Y tiene dos áreas, ¿no? La primera sería la zona normal y la segunda la que está aquí al final del todo Cuando conseguís pegar con la zona del final, mete un knock up Y aparte hace más daño, fijaros que va a salir, si la hago normal saldrá esto, pero si aplico esta zona sale como un crítico, se ve que he fallado ¿De acuerdo? Por lo que pega más daño Y aparte tiene buena sinergia con el tema que os he comentado de la pasiva de antes, ¿de acuerdo? Voy a ir mirando porque son tantísimas cosas y no me quiero dejar nada Después tenemos la W, la W es una habilidad un poquito rara Fijaros que tiene esta área de aquí, que no es poquita, y en el momento que yo le clico, tira esta especie de onda en el suelo Si yo consigo darle a alguien, va a salir esta área Y después de 1,5 segundos los va a atraer Es decir, primero tiro esto, hace daño, meto un slow y luego 1,5 segundos y lo atraigo Es decir que es bastante complicado que se escapen de mí La siguiente habilidad es la E, fijaros que aquí pone un 2 Esto nos indica que vais cargando cada 20 segundos una carga de esta habilidad Si tenéis las dos cargas, pues podéis hacer dos dashes, ¿ok? Uno y dos Y esto servirá, obviamente, para saltar pequeños muros, como este de aquí Si lo hacéis en estos muros que son tan grandes, pues no os vais a saltar absolutamente nada Después de utilizar la E, aparte de tener esta especie de, digamos, de dash También os da daño durante 1,5 segundos Es un daño bastante interesante Son 15 de daño al principio a nivel 1 de la habilidad, por lo que es bastante daño Y como pasiva os va a curar el 20%, bueno, un porcentaje del daño que hagáis Daño físico Pero al fin y al cabo, como todo el daño físico que hace Todo el daño que hace es físico, no hay ningún problema Antes de entrar en la ultimate os voy a explicar un par de mecánicas con el flash Que seguramente no las habréis escuchado Y es el tema de que lo podéis utilizar con la Q En lugar de hacer, o sea, meter un flash y después hacéis la Q Lo que podéis hacer es meter la Q y luego flasheáis, ¿de acuerdo? Es un poco más inesperado, incluso la podéis apurar y luego la flasheáis en el último momento Casi segurísimo que se la van a tragar Y lo mismo con la W, podéis meter la W y el flash En lugar de meter flash, o sea, W y flash, pues metes flash Me estoy liando, que primero W y después flash, ¿de acuerdo? Y así es más inesperado Y otra cosa es que mientras usáis el dash, que es la E También podéis utilizar las cargas de la Q o las otras habilidades sin que se interrumpa la animación Por ejemplo, así, ¿de acuerdo? Y a lo mejor si el tío se va a mover hacia aquí, pues lo podéis seguir con la E Que es otra de las utilidades que tiene ¿Veis? Es una utilidad bastante importante Y es fundamental para que consigáis acertar las habilidades Especialmente la Q Y finalmente, la ultimate Yo le clico a la ultimate y durante 12 segundos me transformo en este atrox súper chulo ¿Qué hace esto? Primero de todo que si tengo minions cerca Les hago fear, es decir, que me los quito de encima Lo segundo es que me da daño Tengo el daño de incrementado Lo tercero es que me voy a mover más rápido durante un segundo Y lo último, que es lo más interesante yo creo, bueno aparte del daño Es que fijaros que tengo aquí como un contador que va aumentando Y esto lo que hace es almacenar vida ¿En qué sentido? Va almacenando, va almacenando Y cuando a mí me maten con la ultimate activa Yo voy a resucitar Y encima cuando esté resucitando Como en el antiguo atrox, ¿de acuerdo? Pero siempre resucitaré cuando tenga activa la ultimate Aparte voy a moverme mientras estoy resucitando Es decir, que no me voy a estar quieto aquí haciendo la animación Sino que me podré mover un poquitín No es demasiado, pero bueno, no está mal Y por último, las habilidades tienen diferentes daños a los minions Respecto a los campeones Concretamente la Q pega menos La W pega el doble Y la E pues simplemente no hace nada Así que, estas son un poco las habilidades de atrox Tienen muchas puntualizaciones Muchas pequeñas cosas que saber Pero al fin y al cabo son bastante fáciles En sí son el triple no cap de la Q ¿De acuerdo? Si conseguís dar con la zona del fondo La pasiva que os potencia el básico La W que los atrae Después de meter daño y el slow La E que os permite moveros Y la ultimate con el tema este de moveros más rápido Más daño Y revivir después de almacenar vida Eso es con lo que os tenéis que quedar un poco Y por cierto gente, no lo he dicho Pero lo que interesa también es que intentéis Ir intercalando básicos con la Q ¿De acuerdo? En el sentido de hacer una cosa similar a esta Y aprovechando la E para moveros, etcétera Sé que parece una tontería Pero aquí os indica en esta especie de circulito Que veis aquí Cuánto tiempo os queda para castear una u otra habilidad Me lo he dejado y puede parecer una tontería Pero ya sabéis que los pequeños detalles siempre cuentan ¿Cómo nos vamos a subir las habilidades que acabo de comentar? Como veis tenemos una captura de pantalla Esta vez lo he sacado de Movafire Que es otra página de guías Porque Champion Yi todavía no tenía la información Que es donde suelo sacar este tipo de imágenes Como veis se suele priorizar la Q Aunque si os priorizáis la E En lugar de la Q no estaría mal del todo A mi no me gusta tanto Pero la opción sigue siendo buena ¿Ok? Por lo tanto yo considero que os deberíais de subir Primero un punto a la Q Luego otro punto a la E Si veis que lo podéis matar la W Creo que os iría mejor Por el simple hecho de que así no se os escaparían ¿De acuerdo? Y después priorizáis la Q O sea todo a la Q Después todo a la E Todo a la W Y obviamente la R En sus respectivos niveles Si queréis copiarlas de aquí No está mal Pero yo en lugar de poner un punto A la 8 Que veis que está en la E Lo cambiaría por una Q Y luego el 9 a la E Pero bueno Es un pequeño detalle Pero para que eso hagáis una idea Es decir Que tenéis que decidir Si priorizar la Q o la E Yo os recomiendo que lo juguéis Que lo vayáis probando Mi consejo es que prioricéis la Q Pero ya depende de vuestro estilo de juego El siguiente punto de la guía Es la build Como veis os he puesto Diversas maneras de empezar en top En la jungla Build de top Build en la jungla Y diversos ítems situacionales Que yo iré comentando ¿De acuerdo? Porque considero que La build es bastante flexible Primero de todo Tenemos las dos maneras De empezar en top Tenemos una espada de Doran Y una pución Y un cuarto En lugar de la espada de Doran Y el escudo de Doran Yo aconsejo que si os veis seguros Y os veis bastante bien en línea Cojáis la primera opción Y si veis que no vais a ganar O no estáis tan seguros De cómo os va a ir el matchup Pues la segunda opción Estaría bastante bien Más que nada Os dará más sustain Y más aguante en línea Y en cuanto a la jungla Recomiendo empezar por el talismán En lugar del machete Y pillar una poción reutilizable Aunque si veis que No lo podéis hacer bien Que lo pasáis mal Yo lo que podéis hacer Es cambiar la poción reutilizable Por tres pociones normales Yo no lo haría Porque no considero Que tengáis tantos problemas De pieza de jungla O que os vayáis a morir O algo por el estilo Así que cogería esta opción Siempre Entramos en la build de top No hay demasiada información Al respecto ¿De acuerdo? Es un poco la build Que yo considero que estaría bien En unos días Si hay más información Os diría algo Pero yo creo que esta build Os funcionará muy bien El primer ítem Core ítem Es la La black cleaver La cuchilla negra Yo creo que es el que Le viene como anillo y al dedo La cdr Vida La pasiva El bacteriófago Para chasear Etcétera Y es un ítem Y es un ítem Que viene súper bien Con atrox Aparte os ayudará A bajar a los tanques De la top lane Además Nos vamos a hacer Unas tabby de ninja Que ya sabéis Que son unas botas Que están súper OP Desde hace demasiado tiempo Y después una titánica Y a partir de la titánica El El Death dance ¿Vale? El baile de la muerte Estos ítems Los cuatro primeros Para mí son los core Y los que son más importantes En él Y casi no los cambiaría Por prácticamente nada Luego comentar un par de ítems Que estarían bien Pero esto yo lo dejaría fijo En casi todos los casos La titánica viene muy bien Para incrementar vuestro burst Para ser un poco más tanques En el sentido que os da vida Y para resetear Ot ataques Que siempre viene bien Aparte de limpiar mejor Las soledades Etcétera Pero sobre todo Esos aspectos que he comentado Y el death dance Aparte de reducción de daño Que os da Os curaréis muchísimo Que es algo que con atrox Siempre Siempre interesa Y para bufar estas curaciones Aparte de permitirnos Aguantar más Pillaremos un spirit visage Es decir Un No sé cómo se llama esto Un rostro espiritual El rostro espiritual Nos permitirá aguantar daño mágico Por lo que nos da MR Y aparte nos bufará Las curaciones Bueno y vida Y finalmente Para tener un Un ítem de resistencia O sea de armadura De resistencia contra daño físico Pillaríamos el randuin Que aparte tiene una pasiva Que es buenísima Que hace que no se os escapen ¿De acuerdo? Por lo que con la velocidad extra Que os da la La black cleaver Junto con la pasiva De randuin Debería ser capaces De matar al tío Incluso si quiere escaparse Y aparte que tenéis la E Para chasearle Y la W Para que no os os escape O sea Es un campeón Que en sí es difícil Escaparse de él Y aparte os da armadura Y os da vida O sea es un ítem Que es buenísimo Yo considero que esta es La mejor build Que tiene ahora mismo Y solo haría un cambio Que luego comentaré Con el posible Death Dance ¿De acuerdo? Que claro lo comentaré Si queréis haceros un Un Atrox jungla Lo que haría es cambiar Uno de los dos ítems Es decir O la tía mató El Death Dance Por el El destroy item De jungla Pilaría un guerrero Con el de escaramuza Por el simple hecho De que el slow extra Con Atrox Yo creo que al principio Os va a venir muy bien Si consideráis que el rojo Estaría bien No es mala opción Es buena opción también ¿De acuerdo? Pero yo lo dejaría De esta manera Incluso en lugar de tirar Por guerrero Si queréis un Atrox Un poco más defensivo Pilar el mole de cenizas Es decir Este de aquí También sería buena opción Pero yo sinceramente Prefiero el guerrero ¿Vale? Bajamos Si tenemos los situacionales Como os he comentado Un cambio que yo veo bien Incluso me gusta más Dance por el Esterac Que es este ítem de aquí Os ofrecería más vida Más capacidad de tankiness En el sentido de que Os burstean Y os sale la pasiva De la Esterac Y aparte os buffaría el daño Es un ítem que para mí Es cojonudo Me encanta Y con Atrox estaría muy bien Y también los diferentes cambios Que veis Sería cambiar las botas Si veis que tienen demasiado Demasiado daño mágico Por unas Mercury O mucho CC Cambiar la titánica Por una Tiamat O sea por una Hydra Borat Si os sentís más cómodos Y este ítem Es muy interesante también Si veis que vas contra un top laner AP Y consideráis que os puede venir bien En el sobre Maleficios Que es este de aquí Es un buen ítem El Hitch Drinker Y considero que también Os podría venir bastante bien Aunque al final de la partida Seguramente lo cambiaría Y otro ítem interesante Es el Ángel Guardián Os ofrece daño Y os ofrece esa capacidad De revivir Que aparte con la Ultimate Pues mejor que mejor Y finalmente Estos tres ítems Serían más tanques ¿No? Por si necesitáis aguantar más Si veis que tienen Demasiado daño físico Pues en lugar del Spirit Beside Podéis haceros una Malla de espinas O si os gusta más La Coraza Por el Randuin También la podéis cambiar Aunque yo con Atrox Prefiero Randuin Pero bueno Esto ya es un poco Gusto personal Y finalmente Si veis que tienen Demasiado daño mágico Pues podéis quitar El Randuin Y pillaros el Yelmo Que siempre viene bien Para tener más resistencia En cuanto a los Summoner Spells O hechizos de invocador Yo os recomiendo Que escojáis siempre Flash Y Teleport Cuando estéis en La Top Blink ¿De acuerdo? Considero que es la opción Más viable La que siempre os va a funcionar Y no os tenéis que comer la cabeza Sin embargo En algunos casos Cuando vais contra campeones Que se curan demasiado Que son muy difíciles De manejar Y que de esta manera Podéis tener más potencial de kill Siempre está bien Pillar Flash O Ignite Que es buena opción Pero ante la duda Flash y Teleport ¿De acuerdo? Y si vais a la jungla Obviamente tenéis que combinar El Flash con el Smite Nada de cambiar el Flash Por Ignite O cambiarlo por el Exhaust O algo raro Que ya os digo Que no va a funcionar Y llegamos al último punto De la guía Y seguramente el más esperado Que son las runas La verdad es que Las runas que yo aconsejo Casi siempre Son las que veis en pantalla Es decir Priorizamos de principal Precisión Con Conqueror Triunfo Esta es muy importante También para la velocidad de ataque Y golpe de gracia Para mi las fundamentales Son Conqueror Triunfo Y golpe de gracia Esta la podríais cambiar Pero así ya está bien ¿Ok? Y en cuanto a la seguridad De secundaria Es que ya sabéis Que es un poco lo más flexible Mi consejo es que llevéis esto Es decir De secundaria Valor Con la de los WS Que es buenísima Y el Crystall Isis Es mi consejo ¿De acuerdo? Considero que os va a funcionar mejor Os da mejor trade en línea Mejor aguante Y al fin y al cabo Pues una mayor posibilidad De ganar esa línea En la que os enfrentáis ¿No? Sin embargo Hay otra Otra posibilidad Que es bastante buena Que sería algo Por este estilo Es decir Que cambiar por dominación De secundaria Con Sadden Impact Y Ravenous Hunter Que yo considero Que también os vendría muy bien Y finalmente Hay gente que Lo juega de esta manera Que lo juega con Inspiración Que yo considero Que esto está anticuado Pero bueno Os lo voy a explicar Para que lo sepáis Y lo juegan de esta manera Mi consejo es que esto Lo evitéis casi siempre ¿De acuerdo? Si tenéis dudas No os preocupéis Vais a las que he puesto Al principio Que os van a funcionar Segurísimo Y para finalizar la guía Me gustaría comentar El tema este De la Digamos que toda la gente Se está quejando De este rework Que hay mucha Hay gente que le gusta mucho Otros que dicen Que vaya basura Etcétera ¿Por qué? Consideran que ha salido mal Que la Q es poco fluida Estoy de acuerdo con eso Es cierto que la puedes Retocar con la E Que la puedes Redireccionar con un flash En algún momento crítico Que es un poco Con lo que quiere Que juguemos Riot Games Yo creo Pero es cierto Que no es tan Fluido como otras habilidades De otros campeones Y a mí eso No me acaba de gustar Ahí estoy de acuerdo Sin embargo El rework a mí No me ha disgustado La verdad Porque el Atrox anterior Yo sí que consideraba Que estaba un poco Un poco como No sé Demasiado anticuado Para mí La verdad No me gustaba mucho Lo he jugado De acuerdo Lo he jugado bastante Y en sí No era de mis campeones Más odiados Pero sí que consideraba Que una vuelta de tuerca Le hacía falta Y es un poco Lo que han intentado Hacer ellos No me gusta Tantísimo el rework Pero considero Que no han hecho Tan mala faena Como dice la gente Es mi opinión personal Me gustaría que me dijeseis Que opináis vosotros Si creéis de verdad Que es una chapuza Si os parece Que el rework Es impresionante O simplemente La idea que tengáis El Splashard Me parece súper chulo Y las animaciones Y en sí El rework No de campeón De cómo lo juegas Sino de las animaciones Y del modelaje Me parece muy bueno Pero es mi opinión Espero que os haya servido De verdad Muchísimas gracias Como siempre A todos aquellos Que os habéis quedado Hasta el final de la guía Lo siento Si hay alguna cosa Que luego al final Acaba siendo diferente A lo que es Por el simple hecho De que no se sabe Todavía demasiado O sea No hay mucha información No hay guías serias De otra gente No hay dadas estadísticas No hay nada Y lo he hecho Con mi experiencia Con lo que he estado jugando Y con un poco Lo que sé del juego Así que si al final Aparece algo que es muy diferente Pondré un comentario Y lo dejaré ahí fijado Pero ya os digo Que yo creo que Más o menos Van a ir por aquí Los tiros Así que nada Como siempre Espero que os haya sido útil Y si os agradecería Que le deis un like Que os suscribieses Que lo compartáis Con vuestros amigos Familias etc Y nos vemos en el siguiente vídeo O sea Mañana Hasta luego